Te asusta una y no te pegamos ¿Viste como hizo? No, así no creo No, así es eso, solamente vos ¿Eso de quién? Mira, la vela del señor ¿Pero por qué hizo así? Porque se ven tanto, se venció y entretanaba ¿Ves como lo de Mayer en la fila? Después decía Shoko Después decía Shoko Yo creo que ellos no lo mandan más al jardín ese Están todos apestados Jajaja, mira como lo deje Lo loqueo ¿Dónde Rafa? ¿Tengo una patrulla? No, no, no Pero claramente no estábamos avanzados ¿Están avanzados? ¿Están avanzados? ¿Quedó alguien vivo? Yo estoy acá teniendo el puesto punch Yo estoy acá teniendo el puesto punch ¿Tú nunca la creen? Si ¿Nunca la creen? Si Eh muchachos, tenemos dos patrullas No 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 ¿Dónde está la vasita? Yo la agarré ¿Dónde está? Lo agarraron una ¿Rafael? ¿Qué falta el auto? Y te aparece mi mapa ¿Lo viste? ¿Se viste? ¿No? No, no se quiere subirlo al techo Eh Rafa y la y 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 vamos a ver vamos a ver ¿alguien tiene la azúcar? si vamos a abrir la caída de la comida y lo fijate que hay en el sol el costumbre del... se había en el sol ¿vienen atrás? maten al conductor porque hay una azúcar a la vuelta de la cuadra hay una azúcar pero yo creo que bueno de izquierda de izquierda de izquierda de izquierda de atrás de ahí hasta acá me están cagando los tiros muchachos hagan algo disparen aunque sea ahí está el auto suave si eso voy a hacer ahí lo baje no me dejo nada subiste porro ahí está que artigos que son mirá que me van a sacar el auto me mataron me subiste vos boludo y si me lo sacaste pero bueno te subías a acá cuando lo puedo sacar ¿no? me lo sacaron me lo sacaron ah me lo sacaron no me lo sacaron me lo sacaron ah ya está me lo sacaron por nada yo voy a dar un beso yo ya tengo un auto de los melicos si 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 bueno es para distraerlos es una acción eh y y y y y y y y le llaman te lo sacaron si no no si no si si es si y ¡Ah! ¡Tienes un minuto, chico, chico! ¿Estás corriendo? Vean que estoy corriendo los pequeños, así podemos salir tranquilos Arrancamos un hijo, y sacarás un mal de acá No puedo subir No sé yo, en el auto tengo que decir que yo... Ahí voy, ahí le saco Vean que yo lo sigo en el auto Vamos a ver si perdemos el nivel de... Esperá, dejá de disparar que si perdemos el nivel de captura Ragen, ragen, ragen Así tenemos el camión blindado y no nos siguen las películas Uy, choquino al auto Uy, se me hizo perder hace una goma No lo tiramos a la mierda Esperenme que no me ando más el auto Lo que pasa es que gracias a vos, Rafa, tengo dos estrellas Tenía una sola por afanar y cuando empezaste a disparar mataste a alguien, no sé Uff Uff Casi lo volcó a Yankees Si, salí al frente Si, salió la vieja Está hecho el golpe Si, pero aguanta un montonazo No 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 No, no 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 Tengo que ser un auto Es todo el vehículo Tiene un poco de fuerza Ah, es uno de los militos que dijiste Si ¿Tú le das derecho a tu mano? ¿Yo? No, lo iba a dar No, a la derecha Yo era por... Yo era por... Camino, camino No, no, no Ahí va, ahí va Un incitulado Uy, chaval, me acabo Ahí, Juan, vení a buscarme Ahí voy Estoy viendo la vuelta de la manzana Cuenta en medio de lo que hayas, si te veo Acá estoy Rápido, rápido, rápido Te están siguiendo Te están siguiendo Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Vamos a tratar de perderlos Con Cacelería no tienen granadas, ¿no? No Uy, choqueo uno No, tengo dos Un poco la pilates Un poco la pilateso No, muy cerrado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo te dije que están en el celular Ah, sí? Vos dirías, pero... No es que están manejando eso yo No, 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 ahí paré, ahí paré Voy a tratar de correr la diferencia Un poco la pilateso Con la ruta es muy difícil Ya, nos estás esperando por un minuto suave Así, dos capas Un minuto suave No, no, ahí era un cabrón propio Ahí sí Eh, WTF, ¿qué tenía la capa de invisibilidad como Harry Potter? ¿Se pareció de granada? Sí Había un taller que tomaba de granada y lo escuché ahí ¿El chavito no era afuera? No, 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 no ¿Cómo hiciste otra vez que le ganamos a ver tuñecito? No sé Si yo corté botón Es de lucha, eso No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No No me acuerdo No 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 ¿Los tiramos? Acá están los bomberos me parece ¿Por acá? Me van arriendo para los pasados a ver si los vean